Así que, crucen los deditos y vayan pensando cuál puede ser su numerito. Muy bien, China. Este es el juego del millón. A la cuenta, China. 3, 2, 1, combate. Vamos a ver qué peruano puede ser millonario. El día de hoy, qué impresionante la cantidad de cartas. Venga con la carta, gracias, Zupix. Más de dos millones de cartas. Señora Cecilia Hidalgo, para constatar que todo esté en orden. Vamos a ver. Qué guapa la notaria. Guapísima. Guapérrima. Conforme. Conforme. También quiere pararse ahí para que se le declaren. Vamos, corriendo. Venga, venga, venga. Corre, corre, señor. Oye, señor Díaz. ¿Qué? Apure. Corre, corre, corre. Oye, apúrese. 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 Esa mi zumba. Ya está. ¿Qué tal? Se me vinieron los años encima de un momento a otro. Yo te dije, tío. Carre golpe, tío. Carre golpe. Muy bien. Vamos a ver. A ver. María Elena. Ajá. De Surco. ¿No? Sí. María Elena de Surco. Recuerda que, mi querida María Elena, vas a participar en el Juego del Millón. Pero si contestas, responde. Si dices combate, ya te llevaste entradas para la fiesta del millón. Así que, preparada Surco, María Elena. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy día la abuelita de Ampiero ha venido a ayudarnos. A colaborar. Recuerda, tiene que ser combate. Aunque, pásenlo. ¡Combate! ¡Sí! ¡Eso es la energía! ¡Eso es la fuerza! ¡Mueva la peluca! ¡Se me cae el pudel! Muy bien. Hola, María Elena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Estoy muy bien! ¿Ah? Estoy re bien, pues. ¡Estoy muy bien! ¡Qué bueno! Oye, María Elena. Ya te llevaste entradas para la fiesta del millón de combate. Ahora tienes la oportunidad de participar en el Juego del Millón. Cuéntame. ¿Cuántos sobrecitos enviaste? Se desmayó. Oye, me dije más de diez. No me acuerdo cuántos, pero un montón. Ah, ya, un montón. Me parece muy bien. ¿En compañía de quién estás ahí en tu casita, María Elena? Uy, de mis hijos y de mi esposo. Ya, ahora. Tu primer número, mi querida María Elena. ¡Vamos! ¡Vamos, Piero! ¡Vamos, María Elena! ¡Conviértete en millonaria! ¿Qué número? ¡Ay, apúrate, María Elena! ¿Qué número? El número... El seis. ¿El seis? Seis, señor. ¡Perfecto! ¡Vamos, Beba! Es el Juego del Millón de Combate. El número seis. ¡Primera vez que la vea! ¡Cuatro mil soles! ¡Ay, qué buen billete! ¡Ay, María Elena! ¡Ya tienes cuatro mil soles! Ahora, dame tu segundo número, porque si sé que es un logo, te puede llevar cinco mil soles rápidamente. Segundo número, María Elena. El veintidós, los dos patitos y cuatro mil soles. ¡Cuatro mil soles! María Elena te lleva cuatro mil soles. A Surco sigue participando, sigue enviando. Bebita, ¿me ayudas, por favor? A girar los números del tablero. En el número uno teníamos a nuestros amigos de Chocolates Nestlé. En el número trece teníamos a Claro. Teníamos acá medio auto, impresionante. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? En el número diecinueve teníamos a nuestros amigos de Gloria. Uno, trece y diecinueve eran los números de la suerte. Sigue enviando tus cartas si estás en provincia, a través de SerPost. Si estás acá en Lima, depósitalos en One y Metro. Mi querido Jampiero Díaz, ahora todo es mucho más entretenido con Nokia. Claro, te trae la familia de smartphones Nokia Lumia. ¿Qué tal es eso? Con sistema operativo Windows Phone. Navega y vive conectado con tus redes sociales. Pídelos en tus planes, pospago Smart Total de la promoción. Y llévate RPC ilimitado por seis meses. Six months, claro, la red donde todo es posible. Y ahora sí, vamos a ver un videíto de los preparativos para la fiesta del día. No se la puede perder, no se arrepientan. A ver.